hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión como vieron en el título del vídeo vamos a analizar cuánto puede estar generando este interesante canal pero antes les quiero recordar que toda la información que les muestro en todos y cada uno de mis vídeos es información pública consultada directamente de los canales que estamos analizando y con relación a las analíticas no se les olvide que se consultan directamente de este portal de social play y con relación al cálculo no se les olvide que el cálculo no deja de ser mera especulación antes de iniciar el análisis les quiero mostrar cuánto me está generando este vídeo que al día de hoy tiene más de 192 mil visualizaciones me ha generado 1275.65 dólares con un cpm superior a los 8 dólares esto se los comparto mis queridos amigos porque hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos y cada uno de mis vídeos son mentira y con esto les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en méxico el cpm puede ser superior a los 8 dólares dicho lo anterior vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra el canal y cuáles son sus vídeos más populares aquí como pueden ver la pati q blog al día de hoy tiene 9 mil 460 suscriptores los quiero invitar si no la conocen que vaya que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban yo por mi parte me voy a suscribir a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis conociendo qué tan activo se encuentra este canal por ejemplo su vídeo más reciente tiene 8 días que lo publicó y al día de hoy tiene 2961 visualizaciones el segundo más reciente hace un mes con más de 154 mil el tercero más reciente hace un mes con más de 7 mil 300 reproducciones y su cuarto vídeo más reciente hace un mes con más de 4 mil 600 visualizaciones aquí como pueden ver es un canal bastante activo vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene un mes que lo publicó y al día de hoy tiene más de 154 mil visualizaciones el segundo más popular con más de 50 mil el tercero con más de 48 mil reproducciones y su cuarto vídeo más popular con más de 36 mil visualizaciones aquí como pueden ver es un canal bastante interesante vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal recuerden que aquí nos muestra un resumen general del mismo por ejemplo por ejemplo nos dice que ella al día de hoy tiene en total 52 vídeos disponibles 9 mil 440 suscriptores más de 1.7 millones de visualizaciones en total que el canal se creó en españa que es de tipo gente y que se creó el 12 de octubre del 2021 que se encuentra en el ranking número 2338 en españa y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un mil 165 por ciento más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo se han suscrito a este canal 2 mil 490 personas 2 mil 490 personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones en meses anteriores ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un mil 118 por ciento más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo supera las 387 mil visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo para ello vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de visualizaciones mensuales ya que es así como youtube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil recordando que es así como se nos paga el cpm es decir por cada mil visualizaciones monetizadas y el resultado lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que del total de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y el resultado lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno les quiero recordar mis queridos amigos que el cpm va a depender de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores puede que el cpm de este canal ronde en promedio entre los 3 y 4 dólares por cada mil visualizaciones es por ello que lo vamos a multiplicar por la media es decir por 3.5 dólares y nos da un total de 678 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando ella al día de hoy por tener más de 387 mil visualizaciones en los últimos 30 días aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice que ella lo mínimo que puede generar al mes serían 97 dólares como mínimo y como máximo podría generar hasta 1500 dólares al mes y aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones es decir se encuentra dentro de un rango válido y creíble lo vamos a convertir primeramente a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me encuentro en méxico en pesos mexicanos podría estar generando alrededor de 12 mil 742 pesos al mes obviamente menos impuestos en euros podría estar generando según mis cálculos alrededor de 622 euros al mes obviamente también menos impuestos espero que les haya gustado este análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué tal vez este canal pueda estar generando esta cantidad al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal dejarme algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber y con gusto lo vamos a analizar y bueno también una cordial invitación si no conocen este interesante canal que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo